Me gusta mandarle hablar de él. Ah, sí? Vení, qué nada, dale. Te voy a unir, viene haciendo todo por allá. Mira. ¿Estás grabando? Que se vaya, dice. Tu tío, te estás atrás de esto. Mira. Mira, mira la Ferrari acá, vení. Acá está la Ferrari. No, y este, y este. ¿Y este? Este es un Audi, un A8. Este hay poquitos acá en el país. ¿Por qué? ¿Te pusieron último? Y bueno, no sé. Mira la Ferrari. ¿Por qué este es el mejor? ¿Por qué este es el mejor? Y no sé. ¿Qué? Oh, Dios. ¡Vamos a ir abajo! ¡Ah, correte! ¡Vamos a correr, vamos a correr! Sube, sube, sube. Agua sequea el monstruo. Agua sequea el monstruo.